Mar y Mar Costeñita soy, cuánto lo quise yo, por revancha me enamoro, y el mar que todo y todo me dio como ola, se lo llevo. Mar y Mar, Mar y Mar, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. Mar y Mar, Mar y Mar, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. Mar y Mar Costeñita soy, con mis abuelos crecí yo, en un lindo calito mar, todo y todo, todo y todo me dio, cuando al amor me llevo. Mar y Mar Costeñita soy, el amor me llevo tras él, un sueño tuito fue, cuánto mi vida cambió, cuando él me reconoció. Mar y Mar Costeñita soy, el amor me llevo tras él, un sueño tuito fue, cuánto mi vida cambió, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. Mar y Mar Maripa Cuando manda el corazón Siempre, siempre manda el amor Maripa Cachito Maripa Cuando manda el corazón Siempre, siempre manda el amor Maripa Maripa Cuando manda el corazón Siempre, siempre manda el amor Maripa ¿Qué pasó? Ay, cuando manda el corazón, siempre, siempre, manda el amor. No, que no.